Comienzan las labores de nebulización en las diferentes comunidades del medio rural y en colonias del medio urbano, aún con las lluvias intermitentes que no han dado tregua, reconoció el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Combate a Vectores. Consideró que en la actualidad la población en general ha brindado todas las facilidades para ingresar a los domicilios, aún con las condiciones de inseguridad que prevalecen y que en ocasiones causan desconfianza entre la ciudadanía. Ahora solo resta esperar que las lluvias cedan por completo para que los efectos de la repartición de abate y la nebulización puedan surtir efecto al 100% y puedan percibirse por la ciudadanía, que reconoció, se quejan constantemente de la gran cantidad de moscos que tienen asolados a los habitantes de la región. Para Notivision, Alberto Echazarreta.